La Voz Romántica del Alfa 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 Romántica del Baila, baila Zapateando, zapateando Así, así, con gusto, corazón Ahora, ¿cómo zapateamos todo? ¡Za! ¡Za! ¡Zapateadito! ¡Sí! ¡Por ti, para mí, para ti, con amor! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal el espectáculo? ¡Sí, señor! Los que están tocando son Los elegantes del Perú Estilo, clase y calidad ¡No me estén más! ¡No me estén más! ¡No me estén más! ¿Y dónde está la manchita más alegre? ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Así nomás! ¡Dios mío! ¡Un abrazo para ustedes! ¡Seguimos pasando por la cantina!